Una calle que no conozco por la zona del agua Unos labios me han apagado 35 veces de edad Yo me tengo que esté borracho y ella sabe a lo que va Y su casa, otro beso que la acaba a robar Tu amigo en la puerta, con el salto de acorde Tu amigo y en la casa, sé que no me quedo bien Habla justo de todo, donde tuve que esconder Que el camino en el amor Cuatro horas y conozco, de sorpresa de beber Cuatro horas y conozco Dos mirandos Dos mirandos Dos mirandos Un cerebro de mosquito llena de disimulación Deja de lo que ella dijo, nunca me sentí mejor Una mentira agradable, es muy fácil de creer En tu casa, otro beso, en la cama, en tu mar No hay asunto de comer, donde tuve que esconder Contigo te mando Cuatro horas y conozco, de sorpresa de beber Cuatro horas y conozco, de sorpresa de beber Cuatro horas y conozco, de sorpresa de beber Vaya susto que nos dio, yo me tuve que esconder, te corrido y te marcó Cuando nací no sé, te sorpesa me quedé, cuando vi la que muriste Vaya susto que nos dio, yo me tuve que esconder, te corrido y te marcó Cuando nací no sé, te sorpesa me quedé, cuando vi la que muriste Vaya susto que nos dio, yo me tuve que esconder, te corrido y te marcó ¡Gracias por ver el video!